Hola, mi nombre es Tira Madrani. Hoy les voy a decir la importancia del ejercicio. ¿Por qué es importante hacer ejercicio? Porque las personas que llevan una vida más activa tienen más probabilidad de tener una vida más larga y sana. El ejercicio te permite tener mejor estado físico y además mejora tu salud mental. El ejercicio es importante para los niños y adultos mayores de ellos. Una buena actividad puede ser caminar, trotar o correr. Y recuerda que la nutrición y la hidratación también son muy importantes. Acá tenemos a tres niños y una niña. Aquí está una niña salchando la puerta y va a estar un niño jugando el fútbol y un niño siendo sentadito. Gracias.